Ando por aquí cocinando, miren, aquí tengo lentejas que voy a germinar, de verdad que yo amo las lentejas germinadas, soy una persona rara creo. Y estoy haciendo cecina, estoy haciendo bastante porque vamos a invitar al primo de Sergio a comer. Me gusta echarle cebollita, de este lado tengo trastes sucios, no los vean. Y ayer lavé mi estufa, no me acuerdo si les enseñé o no, pero sí, lo voy a hacer en este sartén. El problema es que no tengo tapa de este, lo que hago es ponerle este otro sartén encima, ustedes saben, ingenio mexicano. Pero pues sí, eso es lo que voy a hacer amigos, voy a hacer este también un pico de gallo, también de este lado tengo chicharrón, a Sergio le gusta, a mí la verdad no me gusta mucho. Se me antojo un poquito este que trae aquí carne, pero pues sí, eso es lo que vamos a comer. Ya aquí la tengo, miren, lo primero que hago es echarle aceite, luego le echo las cebollas y enseguida la cecina. Esta no es tal vez la manera correcta en hacerla, quién sabe si existe una manera correcta, cada quien la hace a su manera. Pero se los digo por si alguno de ustedes que vive aquí en Estados Unidos y no sea mexicana y le guste la comida mexicana o no sepa cómo hace la cecina o se le antoje, pues así la hagan y tal vez les guste. A mí la verdad me gusta mucho, mucha gente la hace frita, así la pone en el sartén, le echa aceite y la fríe, pero no me gusta mucho porque, bueno sí me gusta, pero voy a morir de agruras literalmente amigos. Bueno y ahorita lo que voy a hacer es taparla con mi tapa carísima, así y ahí lo dejo ahí más o menos por 15, por unos 15 minutos. Ahorita les muestro más o menos para que ustedes se den la idea. Y yo estoy aquí recién bañada amigos, casi no me gusta bañarme a esta hora, ahorita son como las 6 y algo, como eso de las 5, 4. En el día no me gusta bañarme, me gusta más bañarme en la noche. Porque si me baño en el día ya no quiero salir a la calle, o sea una vez que yo me baño ya no quiero salir porque siento que me voy a ensuciar. Bueno, en tiempo de calor siento que me ensucio y en tiempo de frío tengo miedo a enfermarme. Entonces sí, este bueno, hoy no voy a salir, ayer compré algunas cositas. Sí quería ir al súper ahora, ayer fui a la tienda mexicana, pero hoy quería ir al súper. La tienda mexicana es súper cara amigos. Me gasté como 50 dólares y no me traje muchas cosas, pero pues bueno. Más que nada la asesina y eso es un poquito cara. La asesina creo que es la más cara. Sí, la longaniza y la carne encherada no tanto. Pero pues sí amigos, es lo que ando haciendo ahorita. Ando con energía. Hoy les voy a contar. Me levanté súper tarde, ya se imaginan. Me dormí bien tarde, así que me desperté súper tarde. Y lo primero que hice fue ponerme a limpiar, a barrer, a limpiar abajo de los sillones porque había un montón de galletas ahí. Y me puse a trapear. Luego lavé el baño así súper express, nada más una pasadita. Me puse a barrer y trapear toda la casa, la cocina, la entrada. Y ya me metí a bañar. Eso es todo lo que hice. Suena muy poquito, pero yo sentí que sí hice mucho amigos. Así que ahorita ya son las 6 y algo. A ver si en un rato más les subo el video. Si no es que lo ven hasta las 9 de la noche. El video que vieron ayer y a mandarle saluditos. Porque ayer les mandé saludos amigos. Si no me siguen en Instagram, síganme. Si no, de todos modos, comenten en los videos para que les mande saludos. Miren, aquí ya se le hizo así un buen de agua. Y ahora me gusta así como separarla. Ahorita la voy a separar bien con una mano, no puedo. Ya nada más espera que esta agua se consuma. Y ya esté. Y ya queda listo. Ahorita como que no se ve muy apetitosa. Pero sí, se los juro que sí lo está amigos. Ya está casi listo el pico de gallo. Solamente que me di cuenta que no tengo ya más cebolla. Así que ni modo, va a ser nada más así. Estoy pensando en agregarle chile o no. No sé, aún estoy con esa duda. Yo creo que no. Así me lo voy a comer amigos. Ando muy sensible hoy. Hoy sí no se me antoja mucho lo picante. A esta se le echa chile picado, chile serrano. Puede ser jalapeño que no pica tanto. Y limón. Jitomate. Jitomate o tomate picado. No sé cómo le llamen ustedes. Cilantro. Y un poquito de sal. Si quieres hacer guacamole, simplemente le agregas aguacate y ya. Pero esta vez no tengo aguacate amigos. Ya la apagué amigos. Miren, ya se le consumió. Nada más quedó esto que es lo más saladito. Y ya esté. Y ya está lista. Así queda suavecita. Y algunas partes quedan un poco doraditas. Las que quedaron hasta abajo. Y ahora sí amigos, provechito. Miren, aquí está el pico de gallo. Las tortillas. Sesina. Y a lo mejor agarro un poquito de chicharrón. Eso es lo que voy a comer. Me falta el arroz y los frijoles. Pero ahorita los voy a calentar. Hola amigos. Les iba a intentar subir un vlog hoy. Pero YouTube no me deja subir videos. YouTube no me deja subir videos. Yo no sé por qué amigos. Les publiqué un video. Pero ese ya lo tenía subido desde hace como varios días. Ay, qué bonito, bebé. Qué bonito, bebé. Qué cosita más bonita. Amigos, estoy pero sí. Estoy pero sí. Bien, bien llena. Me comí dos tacos de sesina nuevamente. Y todavía comí piña. Ay, tengo algo aquí. Todavía comí piña. Y ya tengo un sueño. Pero no me podía dormir así. Y aquí tengo trastes sucios. Así que no tengo ganas de lavarlos. Pensaba irme a dormir y dejarlos ahí. La excusa es que estoy embarazada. Es perfecta excusa para dejar los trastes ahí. Pero no tengo nada que hacer. Ya me despinté mis uñas. Me las corté. Me las limé. Le despinté las uñas. Le despinté las uñas. Salí. No. Le corté las uñas. Salí. Le corté las uñas. Salí. Dios mío. Qué horroridad dije. Entonces este. Hola, mi amor. Ven, mira. Mira, dale beso. A la pancita. Besito. Besito. ¿Te cargó? No. Dale besito. No. Me mordió mi ombligo. Pero sí, amigos. Voy a lavar los trastes. Ya no le subí. Ya no le subí video hoy. Ay, ya me mordió. Me mordió un poquito mi ombligo. Ya no le subí video hoy. Porque ya se dieron cuenta que YouTube se cayó la red. Y tanto no me dejaba subir videos. Ni dejaba ver videos. Así que me quedé acostar hace rato en lo que la red se cayó. Y la red de YouTube. Pues. Pero sí. Ahorita voy a lavar mis trastes. Así que. Nos vemos. Ya le puse pañal porque ya casi nos vamos a dormir. No te cuelgues. Amigos, yo recuerdo que cuando yo estaba niña. También me encantaba colgarme en las cortinas. A veces lo dejo. Aunque. Miren. Aunque sé que se va a traer el cortinero, pero. A mí me encantaba hacer eso. Y me odio como le cortaron el cabello de aquí. Bien feo de los. Pero siempre se la pongo. Uno o dos. Ay, amigos. Pero sí. Ahora sí los dejo porque. Voy a. Ahorita voy a acomodar esto. Lo voy a poner aquí en el reciclaje. Ya está. La bolsita de reciclaje. Amigos, por favor. Reciclen. Separen su basura. Tiren las botellas aparte. Y este. Si pueden, hagan composta. De verdad que yo quisiera tener composta. Pero no tengo patio. Así que no puedo hacerla. Pero sí, amigos. Cuidemos el planeta. En ese tema de reciclar. A ver si soy un poquito. Me gusta separar la basura. Más que nada porque tengo un hijo. Y próximamente una pequeñita que viene en camino. Entonces, pues. Es el planeta que les vamos a dejar. Y tenemos que cuidarlos. Porque ya nuestros antepasados no lo cuidaron mucho. Así que ahora nos toca a nosotros. Y enseñarles a los pequeñitos. Para que. Chau chau. No. Me dio mi teléfono para que vea videos. Ya hasta sabe que. Ya sabe que veo videos cuando voy a lavar. Por cierto, le subí mi video de cómo hacer un pantalón de maternidad. Y por lo mismo que se cayó la red. Casi mucha gente no la vio, amigos. Tanto que me tardé haciéndoles ese video. Para que la red se cayera. Y mi video no lo haya visto muchas personas por lo mismo. Pero pues bueno. Así pasa. Pero sí. Los dejo. Los dejo. Y bueno, amigos. Buenas noches. Ya nos vamos a ir a dormir. Ya le lavé los cintas al pequeñito. Yo solamente me voy a lavar mis dientes yo. Y ya nos vamos a dormir. Hola, amigos. Buenos días. Son las 7. Me levanté desde las 6. Y ahorita vine aquí a echarle agua a mi germinado de lenteja. Y también me acordé que voy a hacer más al rato longaniza en salsa verde. Entonces puse a remojar frijoles. Que más al rato los voy a hacer. Hasta la tarde. Como eso a las 2 o 3. Así que mientras que se remojen para gastar menos gas. Ahorita que saqué los frijoles de la alacena. Vi esta maicena. Siempre se me olvida. Ahí la tengo y no la hago. Así que eso voy a hacer, amigos. Ay, ya tengo sueño. Hola y buen día. Ay, mi cara toda hinchada. Dormí. Me dormí desde las 2. Ay, espérame. Me empezó a usar la nariz como si quisiera hasta no dar. Me dormí como a las 2. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llevo 5 horas dormida. Bueno, llevaba. Y ya se me quita el sueño. Así me pasa eso a veces. Duermo como que nada más 5 horas. Se me quita el sueño y después me levanto. Pero estoy 100% segura que más al rato no voy a dormir. Pero como anoche me dormí bien llena. Mi estómago se levanta como una bestia con un montón de hambre. Entonces, este. Entonces me acordé ahorita de Atole. Ya había dicho champurrada, pero no. Es otra cosa. Atole. Y lo vi y dije, me voy a hacer tantito para calmar. Calmar a mi estómago. Porque sí, es algo crítico. Hoy quiero, bueno, más al rato, ¿no ahorita? Voy a editar el video. Les voy a subir el video que ayer no se pudo subir. Por cierto, vayan a ver el video del pantalón de maternidad. Ya lo subí, solamente que se cayó la red de YouTube. Y eso tuvo muchas vistas mi video. Así que vayan a verlo. Si conocen alguna embarazada, pasen el tip. De verdad que ese pantalón es súper cómodo. Como no tienen idea. Aparte de que pantalones de maternidad nada más tengo dos. Y son bien caros, amigos. Yo soy una persona súper cómoda. Pero están más caros que un pantalón regular bonito. Y son, bueno, tengo uno que es este, ¿cómo se llama? Que es de maternidad. Que es como tipo de mezclilla. Y hacen que tus pompis se te vean así bien, bien planas. O sea, tampoco es que tenga wow las pompis. Pero pues a veces los pantalones te ayudan, amigos. Y a veces hay pantalones que no te ayudan. Y pues te ves como tablita. Y ese pantalón es así. Entonces, por lo regular los pantalones que te ayudan a que se te vean las pompis más o menos. Pues son un poquito caros. Y esos pantalones son casi del mismo precio. O hasta más caros. Entonces hice ese pantalón. Entonces sí, la verdad está súper cómodo. A más no poder. Pero pues no me lo puedo poner todo el tiempo. Por más tengo que lavarlo. Así quedó mi atole. Bien rico. Esta taza es mi favorita. Esta la compré en Marshall, creo, hace tiempo. Ya quedó. Creo que no quedó tan espeso. O será porque está caliente. Le puse la cuchara para estarle moviendo. Porque sí está caliente. Y me voy a quemar el osito bien bojo. Miren, dos cucharas. Con una le moví y con otra me serví. No, es que la otra no está buena para servir. Entonces por eso utilicé esta. Ya nada más voy a esperar a que se enfríe. Y me lo voy a comer. A tomar, digo. El pequeñito ya se despertó. Ay, qué cajito más bonito, mi bebé. Le voy a hacer este. No, él no quiere echar empurrado, amigos. Él es bien así como que difícil para darle cosas nuevas. Como que nada más come lo que ya ha probado. Entonces le quise dar de este. Dice que no. Que yo. Y dije, ¿qué tiene de yo? Pero la verdad, sinceramente no me gustó mucho, amigos. Yo esperaba algo mejor. Ahorita voy a hacer unas quesadillitas. Aquí tengo queso de hebra. Quesillo. Queso Oaxaca. No sé cómo le llamen. Voy a hacer unas quesadillitas también para mí. Porque no me gustó mucho que digamos. Así que eso vamos a almorzar. Y listo, amigos. Así quedaron nuestras quesadillitas. ¿Están ricas, mi amor? ¿Sí? Liam le hice dos. Y le di cachito de queso. Porque a él le encanta ese queso. Y él lo va a tomar con agua. No le gusta este. No le gusta el champurrado. Ni siquiera lo probó, pues. A él le encantan las quesadillas, amigos. Y a mí, el pequeñito, según está ahí dibujando, me dijo que le dibujaron Jack Jack. Ahí se lo dibujé todo feo, pero se lo dibujé. Y estaba pensando ahorita de ir al súper. Ay, mi cara se ve súper demacrada. ¿Qué papi? Sí es Jack Jack. Ya hice mi lista del súper y todo. Y yo dije, voy a ir ahorita porque no me voy a poder dormir. Nada más voy a estar ahí perdiendo la gracia. Y este... Le dije, voy rápido al súper y regreso. Pero el problema es, ¿quién me va a ayudar a subir las cosas? Entonces, siempre voy después de que ya que Sergio está aquí en la casa. Entonces, Jack, estoy yo aquí abajito. Le hablo para que él suba las bolsas de lo pesado, la carrera de Liam y todo eso. Entonces, si voy ahorita, nadie me va a ayudar. Y... Ay, no, 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 no. No, yo no quiero subir con todo eso, amigos. Yo soy de las personas que no me gusta... ¿Cómo les diré? No me gusta pedir favores. Y... O sea, no es que yo diga, yo puedo hacer todo, ¿verdad? Pero como que si yo lo puedo hacer, yo misma lo hago. ¿Para qué molestar a la gente? Incluso a Sergio. Entonces... Pero ahorita sí ya, de plano, no puedo. Bueno, sí puedo, pero no quiero cansarme extremadamente. Y aparte que me ayuda, amigos. Es comida para él también. Pero sí, este... Pero sí, ahorita en esta etapa del embarazo fue así. Regularmente, sí, mi amor. Sí, papi. Regularmente, yo siempre subía todo. Yo me iba al súper... Extraño esa independencia que tenía. Que yo me iba al súper a la hora que quería. Y subía las cosas. Luego subía Liam. Pero ahorita sí no me quiero arriesgar por la bebé, más que nada. Y porque ya estoy en las últimas. Pero sí, se arruinaron mis planes. Ya tenía ahí mi lista. Es por eso que tenía el cuaderno y la pluma. Porque estaba anotando qué voy a comprar. Porque todo se me olvida, amigos. Voy al súper y ya no sé qué comprar. Es normal en el embarazo que todo se termine. Pero me molesta eso. Porque voy de embalde y compro así nada más lo que veo. Y se me olvida a qué iba en realidad. Así que ahorita ya apunté que tengo que comprar cebollas, ajos, jitomates, tomates. Y pudiera pedir este, ¿cómo se llama? Delivery, entrega a domicilio. Cobra nada más dos dólares. Y ya le doy otros dos dólares de tip a la persona que suba las cosas hasta aquí arriba. Pero no voy a comprar tanto. Porque ahí tengo leche y varias cosas. Si tuviera que comprar muchas cosas, pues lo pido sin algún problema. Vale la pena. Pero pues ahorita no. Mejor me espero al ratito. O mejor ya sé qué voy a hacer. Les voy a subir el video que no les subí ayer. Eso es lo que voy a hacer. Andamos en un mall de Junkers. Pero tengo que ir a Century 21. Aquí va el pequeñito. Vengo especialmente a cambiar una blusa que no me la medí. Me la llevé y ya en la casa no me gustó. Y ando con gorra para disimular mi gordura, amigos. Porque no encuentro otra manera de disimular estos cachetotes. Ya ando aquí adentro y tengo algo aquí. Solamente que esta vez quiero venir a ver la ropa de niña. Y de niño también. Porque tienen cosas súper lindas. Pero quiero ir primero a la de niño. Porque quien tengo aquí a la mano es a Liam. Y si le hace falta algunas cositas. De la niña ya no quiero comprar tanta. Porque no sé qué tanta me vayan a regalar. Pero es que hay tantas cosas tan bonitas. Aquí creo que voy a ver. ¿Qué, papá? Sí, vente. Vamos de este lado. Esta vez vengo con el stroller. Entonces se me hace un poquito. Más difícil andar viendo. Pero es que Liam ya no quiere. Ya no quiere caminar a veces, amigos. Como que se comporta más cuando viene ahí arriba en el stroller. En la cara ya la digo. Esta tienda me gustó porque tiene ropa de marca. Ignoren esta mancha. De buenas marcas. Y no está nada cara. Miren, $6.99. Y es Levi's. Entonces yo creo que le voy a comprar una de esta. No, está bonita esta. Pero se ve como que muy de niña. Liam. Papá. Vente para acá. ¿Spiderman? Sí. Vente para acá, ¿eh? A ver cuánto cuesta. $6.99. Sí. Y es el outfit de Liam. Y mi outfit es este. Mami. No muy combinada de aquí abajo porque ya no me quedan las cosas. Pero sí. Vente para acá, papá. Entonces voy a buscarle una a Liam. Brooklyn. Solamente que vienen como que muy chiquitas. Así que voy a tener que comprarle 4T a él. Siempre depende la marca para que les quede bien. 2T, 2T. A ver, 4T. Levi's. Este es 4T. A ver, esta me gusta un poco. Yo creo que la voy a comprar esta. A ver. Me gustaron estos zapatitos. Pero no me gusta el tiburón. Me gusta como que más cosas más simples para él. Pero bueno. Voy a seguir viendo, amigos, de este lado. Porque la blusa que me llevé es de... Cuesta $20. Entonces, a ver, espérenme. Entonces, pues, la voy a cambiar por algo que equivalga casi lo mismo. Pero bueno, amigos, los dejo porque voy a seguir viendo a ver qué es lo que le compro. Creo que mejor le compraré este abrigo, miren. Ya se lo puse, le queda grande. Pero está bien para que todavía crezca en él. No le gusta eso. Ok, perdón. Y sí trae como que lo que yo andaba buscando. Que es esta cosita. Para que no se les meta el frío. Y también en el cuello lo trae. Luego se los enseño. Se lo voy a quitar. Y este, sí, yo creo que sí. Esto no lo vamos a llevar. Me encantó este, baby. Mira. Oh, el que me encantó la otra vez fue un... Creo que fue este. Ajá. Está chiquito para mi computadora. Y trae abajo otro. Ajá. Pero no dice el precio. Bueno, creo que sí. No, no dice el precio. Ya llegó Sergio. Bueno, el primero fue a una tienda. A no sé qué. Ay, yo quiero comprar una de estas. Aquí hay un montón de cosas bien bonitas para... Para las camas. Para la sala. Y todo eso. Pero... Que nunca te decides. Bueno, yo soy así. Como que vengo y no me decido. Aquí estoy con mi chillón. Y Sergio ya ahí puso unas cosas de él. Yo este... Yo quería ver la ropa de niña. Pero ya. Ya, porque si no... Tengo miedo a comprar mucha ropa. Y después no... Que no se la termine de poner toda la niña. Así me pasó con Liam. Compré ropa. Y aparte la que me dieron en el baby shower. Alguna incluso la dejé nueva. O sea, sí la lavé. Pero nunca se la puse. Y pues no quiero que me pase lo mismo con la nena. Por eso como que me detengo un poquito a comprarle así. A comprarle cositas. Ahora sí, amigos. Ya nos vamos. Ya que llegamos a la casa les voy a mostrar lo que compré. No fue mucho. Nada más como dos alfombras. Ya tengo un poquito de hambre. Ya no hice de hecho la longaniza en salsa. Pero lo voy a hacer mañana. Ya ni me dio tiempo de ir al súper. Pero ya esto lo dejamos para mañana. A ver qué vamos a comer ahorita. Porque ya tengo un buen de hambre. Uy, y está haciendo frío. Y yo nada más traigo esto. Lo bueno que Liam trae su suéter. Él sí viene bien abrigado. Por eso no me preocupo. Y venimos a mi lugar preferido. Olive Garden. Me encanta la ensalada y el tiramisú. Aunque no puedo comer mucho tiramisú por el café. Pero la ensalada es lo que más me gusta. Hace un buen de frío, amigos. Bien caballeroso, mi bebé. Oh, yo siempre. ¡Gracias! 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 Ya salimos, amigos. Y qué frío. Creo que estamos a 55 grados Fahrenheit. Pero ya, voy súper llena. Así que mi manito se me viene congelando. Los veo. Nos vemos después. Ya llegamos, amigos. Ay, me duele un poquito mi espalda, por cierto. Les voy a mostrar lo que compramos. Porque esto creo que ya no se los mostré. No recuerdo bien. Creo que sí. Pero ya no les dije si lo iba a comprar o no. Esta alfombra. La verdad la sentí bien barata en 15 dólares. Y ahorita les voy a decir más o menos dónde pienso ponerla. Me gustó mucho el diseño y así. Soy bien difícil para escoger eso. Así que esta me encantó. Me hubiera gustado para la cocina, pero está muy grande. Y aquí viene otra. Esta sí es para la cocina. Estoy como que entre la cocina y el cuarto. Me iba a traer dos porque cuestan en 5 dólares. Según estaban a 9, pero estaban en oferta a 5. Bueno, 4.99. No está tan bonita que digamos, pero pues algo es algo. ¿Qué más? No sé qué más. Oh, el abrigo de Liam. Oh, esta blusita, blusita. Esta playera para Liam. Sí se las mostré, creo. Esto es una bocina que Sergio compró. Y el abrigo del pequeñito. Es este abrigo. Me gustó porque trae esta parte de aquí, miren. Así para que no se le meta el frío al pequeño. Y también de este lado. Trae su cuellito alto. El gorrito como que no me agradó mucho, pero pues tampoco este. Sí le pongo, pero tal vez no encuentre uno a mi gusto. Y pues el color también me gustó. Es un color gris. No me gustan los colores así tan llamativos. Como azules o rojos. Que trae aquí anaranjado, pero bueno. Ya no recuerdo qué más. Oh, esto ya son cosas de Sergio. Es un pantalón, creo. Y una playera. Y no eran los juguetes de Liam hay tirados. Pero miren, me encantó para esta parte. Si hubiera sido igual de grande que la otra. Que la que tengo allá, creo que si ya la han visto, que es una blanca. Hubiera sido perfecta. El color, la verdad, me encantó. Pero sí se ve como que extremadamente chiquita para ese sillón. Me la traje y dije, bueno, si no me gusta, ya después la regresamos. Porque aquí puedes regresar las cosas si no te gustan. Siempre y cuando tengan etiqueta, creo. Y tengas el recibo. No, entonces dije, no la llevamos porque la verdad me gustó mucho. Y ya, me decido bien en la casa. Y si veo que no, pues la regresamos. Miren, ya la puse de este lado aquí en mi cuarto. Para que cuando me levante en las mañanas, lo primero que pise sea esto. Porque luego, a pesar de que es madera, sí se siente fría en la noche. Pienso comprar otra cobija para la cama más oscura. Un gris de este color. Así que, miren, no vean para allá que tengo un tiradero. Pero sí, yo creo que la voy a dejar aquí. Tal vez la meta un poquitito más. Solamente que no puedo con una mano. Yo creo que sí, aquí se va a quedar. Y bueno, amigos, hasta aquí ha llegado mi día. Estoy aquí editándoles este mismo vlog. Pero pues me falta el final. No les he subido vlog. Hoy se me olvidó como nos fuimos. Hoy mismo les iba a publicar el vlog que vieron ayer. Pero la verdad que se me olvidó. A ver si me olvidan las cosas. Y pues bueno, así es como termina mi noche, básicamente. Editándoles este vlog. Algunas noches se termina así. Ya, por cierto, ya lave mis trastes y todo eso. Solamente que la sala así. No está tan sucia, pero pues hay algunas cositas que tengo que recoger. Pero eso lo hago mañana. A mi pequeñito ya lo bañé. Ya está listo para que nos vayamos a dormir. Pero sí, hasta aquí los dejamos, amigos. Gracias por acompañarnos un día más. Gracias por ver nuestros videos. Por estar suscritos. Gracias a todas las personas que se han suscrito. Y saludos a todos los nuevos. A todos los nuevos y las nuevas. Pero sí, amigos. Primeramente, Dios, nos vemos mañana. Los saluda aquí la pequeñita. Que por cierto, muy pronto les voy a traer el video revelándoles el nombre. Mil disculpas porque no se los quiero decir todavía. Pero quiero que sea algo especial, amigos. Para mí ustedes son unas personitas muy especiales en mi vida. Y pues quiero hacerles algo bonito, una sorpresa. Quiero que esto, no sé, sea algo especial. Tanto para ustedes como para mí. Para todas aquellas tías y tíos de esta pequeñita. Pues yo sé que ya nos comen las ansias. Pero quiero hacerles algo bonito. Espero que les guste, amigos. Nada más que son algunas cositas que tengo que encargar por Amazon. Para que el video quede bien. Y espero que les guste. Pero bueno, sí, amigos. Eso ha sido todo. Y nos vemos mañana, primeramente Dios. ¿Ok? Bye. Entonces, bye. 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 Bye.